Voy a bailar, viviré mi vida Voy a vivir, voy a gozar, viviré mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una jornada Puede deser la cejilla ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir, viviré mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, viviré mi vida La, 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 la ¡Rico! Baila, baila, baila Voy a vivir el momento Para encontrar el camino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, viviré mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, viviré mi vida La, 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 la Mi gente Los latinos se cansaron ¿O qué? Vamos, baila, baila Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar Voy a subir, me empiezo a sumar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila, gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir, sigue, siempre va Y no mire pa' atrás ¡Baila! ¡Hacerte! Voy a reír, voy a bailar Vivir, viviré mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, viviré mi vida La, 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 la Thank you very much everybody Gracias Ok, gracias Se lo delico a mi mujer Marcha, palo, 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 palo